¡Ey! ¿Qué pasa coleguillas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFITA16, esta vez otra predicción y esta vez se trata del Bayern de Múnich vs Juventus, del partido que nos deparará el miércoles el miércoles que tenemos UEFA Champions League, bueno el martes también tenemos, pero bueno me ha parecido más factible hacer una predicción de este partido y me voy a elegir al Bayern de Múnich porque no sé, me identifico más con ese equipo es más tiene jugadores que me llaman más la atención, sé que la Juventus tiene jugadores como Pogba y Dybala pero bueno, he decidido elegir el Bayern de Múnich, sin más relación vamos a empezar con esta predicción ¡Y arrancamos el partido coleguillas! Vamos a ver si acertamos esta predicción alguna vez porque de todas las predicciones que he hecho, bueno he acertado la victoria de algún equipo pero no exactamente el resultado, estaría bastante guapo poder acertar el resultado y hasta incluso los goleadores del partido bueno, vamos a ver qué podemos hacer, ya sabemos el ataque ofensivo que tenemos Lewandowski, Robben y Ribery, es un apurte ofensivo de los más peligrosos actualmente en el planeta Tierra hablando futbolísticamente, obviamente no hablo de guerra, si no pues ganaría Estados Unidos como siempre a ver, Marchisio Tranquilito, vamos a empezar, madre mía, no empecéis tan sulfurados vamos a ir tranquilamente a Arturito Vidal, otro buen jugador también con aporte ofensivo, defensivo y por todas partes ya sabéis, un jugador completo totalmente y bueno, decidme vosotros, sé que la mayoría pues seréis del Real Madrid o del Barcelona o de esto bueno, hay posibilidades pero es, casi me meten gol, pero es raro que alguien de habla hispana sea de de un equipo inglés o alemán y esto, simplemente suelen tirar pues a los equipos de su país directamente ya sea Boca Juniors, ya sea River Plate, ya sea Cruz Azul, ya sea Universidad de Chile o sea, ya sea el equipo que sea, cada uno tiene su equipo en sí pero también empatizan con el Real Madrid, con el Barcelona, eso suele pasar en todo el mundo así que bueno, si hay alguno del Bayern de Múnich, dejadlo ahí en el comentario y decidme qué jugador es para vosotros el que mejor rinde en este equipo y madre mía, el rebote, qué ha pitado, qué pitas cabezón madre mía, esto es un robo, por favor cómo se atreven a pitar falta, si ahí no existe nada, ese era mi maldito, mi maldito gol joder, mi maldito único gol bueno, vamos a ver, Sami Khedira, tranquilo, otra vez, Sami Khedira, ex jugador del Real Madrid tranquilo, Dybala, este es una grandísima promesa y eso lo saben todos los italianos y todos los argentinos sobre todo ya que es la promesa actualmente que hay en el ataque yo creo que en el próximo Mundial, en el 2018 el ataque de Argentina posiblemente sea Kun Agüero, Messi, Dybala y Vieto o sea, tengan esos cuatro referencias de ataque también están en Di María pero bien es cierto que hay jugadores como Carlos Tevez como Mascherano, como ahora mismo no caigo en otro más que van a estar con una avanzada edad en ese momento creo que Tevez ahora mismo tiene 33, 32 años pero el próximo Mundial tiene 34 no sé si rendirá de la misma manera Messi tendrá sobre los 31 así que creo que podrá estar en un buen momento un momento dulce pero bueno, opino que Argentina va a dar mucha pelea en el próximo Mundial con ese ataque, sobre todo me gustaría saber la evolución que va a tener Dybala porque eso va a ser bastante interesante vale, esta es nuestra oportunidad de meter gol vamos para allá pase para Philippe Lamb ¿dónde está Robben? ¿dónde está Arjen Robben? aquí está rompe la defensa, por favor incéndiala, por favor, Robben esa entradita, por favor sí, pero digo, no me gusta la hostilidad hay que jugar limpiamente ese balón es mío vamos para allá Lewandowski ahí la tenemos puto que diga, tío cómo se ha cruzado qué buena, chaval si algo tiene muy bueno también el Juventus es una defensa bastante buena con Bonucci, Chiellini Alexandro y no me acuerdo otro lateral creo que Kislyich Steiner tiene una defensa bastante temible ay, Dios mío el palo, palito, palo Müller me cago en todo mira cómo no olvidarnos de Gianluigi Buffon un portero histórico como lo es como es Oliver Kahn como es Iker Casillas como lo es muchos porteros que hay actualmente una leyenda viva como lo bueno, Oliver Kahn bueno, a ver leyenda viva me refiero en el en el sentido de de que actualmente siguen jugando a fútbol obviamente Oliver Kahn está vivo y Casillas también y Buffon también o sea uy, me cago en todo casi en metemol para mí esos para mí son mis tres porteros referencia Gianluigi Buffon Iker Casillas y Oliver Kahn no sé vosotros con qué porteros os identificáis con qué arqueros bueno vamos a ver tenemos que traer un poco de victoria mis últimas dos predicciones han salido bastante como el culo en las dos perdí aunque en la predicción del Real Madrid Barcelona perdí 3-2 pero en la vida real perdimos 4-0 obviamente los que me conocéis sabéis que soy del Real Madrid y bueno perdimos 4-0 acerté nuestra derrota pero no acerté exactamente el resultado pero perdí y me gustaría de una vez por lo menos al menos ganar el partido para variar porque encima es que para hacerlo más realista me lo pongo en clase mundial para que sea un poco más difícil porque si lo pongo en profesional o lo pongo en semiprofesional pues le meto todo el mundo que se ha jugado al FIFA pues le mete 6-7 goles a la play y ya está es muy sencillo meterle goles así bueno vamos con Ribery venga, venga, venga venga, venga Virguería, Virguería ole que ven por aquí tranquilo ¿qué demanda para él? ay dios arrancamos la maldita segunda parte vamos a ganar maldita sea ya estoy totalmente harto de perder en las predicciones con el equipo que utilizo además sinceramente creo que si todo se decide en el Allianz Arena o sea el campo del Bayern de Múnich supongo que ganará el Bayern aunque bueno en el fútbol todo es posible ese balón se ve esa crevanda lo ve yo lo ves tú y lo ve Mari Carmen Tertulias no sé qué es Mari Carmen Tertulias pero digo ese nombre vamos Vidal vamos Ribery venga madre mía madre mía madre mía Ribery madre mía por favor por favor por favor Ribery madre mía joder que baile eh penalti venga 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 con el baile la samba que he hecho ahí a los mira que el Ribery le quiere dar de hostias ahí que te pasa con la samba que he hecho ahí con Ribery no me jodas mira que cerdo vamos esto es gol esto es gol no no me lo creo tío no me lo puto creo que me pare un penalti la puta play ya es denigrante joder es que no puedo tener tan mala suerte aunque bueno tampoco es que haya tirado de manera totalmente perfecta que digas oh dios mío que bien tirado el penalti voy a perder a este paso futbolistas a seguir Dybala como no si claro que hay que seguir aunque bueno diría yo que el que más peligro ha creado es Pogba porque Dybala ha metido de rebote vamos Arjen Robben vamos holandecito vamos holandecito vamos que tú incendia las defensas como nadie vamos oh Müller vamos nos colamos nos colamos Müller dios mío estamos en el maldito minuto 76 y este paso voy a perder otra vez pero bueno se trata de una predicción así que tiene que deparar el resultado que sea me voy con Douglas Costa este tiene 5 skills vamos a aprovecharlo vamos vamos me he cagado bueno había que intentarlo hombre había que intentarlo no se puede decir que no he tirado a puerta ante todo he dado la talla ahora ya que el balón no quiere entrar o que aparezcan las manazas de Buffon eso es otra cosa totalmente diferente mira puto Pogba que no me intentes bailar pedazo de gigante eh tranquilo dame la pelota anda estate quieto que te vas a hacer daño vamos Douglas Costa eso es no mires no mires para atrás vete pero por qué pero por qué se va afuera pero si lo estoy mandando para que corra recto y se va a la esquina que se ha fumado este no aquí otra derrota no minuto 82 otra vez se me va a escapar un partido así si es que no soy capaz de ganar ay no tranquilo tranquilo Lemina tranquilo uy pues mierda maldito engendro es que como me empiezan a tocar la pelota y a hacer perder el tiempo ahora empiezan a mover si hace toquecitos y su padre embragas con un tanga y sexy a ver por favor Lewandowski Kuman tú puedes salvarme Kuman si te desmarcas igual me salvas pero está en mierda elitzteiner oh madre mía qué manera de romper alitzteiner por favor Kuman 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 no lo estáis viendo vosotros mismos estáis viendo las veces que he tirado la puerta y no puedo meter el gol voy a poner todo en ultra ofensiva todos al ataque no tío me empiezan a perder el tiempo ya está se acabó otra vez me han hecho lo mismo que la Roma me han hecho lo mismo que la Roma chavales lo mismito que la maldita Roma tío pero al menos un empate vale vale mis plegares están siendo escuchadas no no están no la escuchan ¡y tu padre! hasta aquí la predicción coleguilla suelta maldita derrota por mi parte aunque no soy el bar de Múnich me estoy un poco ofendido porque llevo ya tres predicciones perdiendo pero bueno dale like y favoritos si os ha gustado y según mi predicción ganará Juventus 0-1 obviamente entonces pasarían a cuartos de final nos vemos en el próximo vídeo ¡chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!